Y que le está dando duro y metiéndole y metiéndole y se ha preparado y siento que ella es como que una de las que veo que más se está tratando, ¿no? Que se ha preparado mucho. Luciana Fuster está dando de qué hablar en el Miss Grand Internacional 2023. Desde Vietnam, la representante peruana acaba de ser evaluada en la gala preliminar del certamen que tiene su gran final este miércoles 25 de octubre. Y que me gusten, Miss Grand Internacional. La modelo está recibiendo el apoyo de los peruanos, incluido el de María José Lora, quien recibió la corona del Miss Grand Internacional en el 2017. ¿Crees que Nahua coroné a Perú otra vez? Sí podría coronar a Perú otra vez. Porque no es que se aparezca una chica como Luciana todo el tiempo. O sea, Luciana es una chica súper especial y no es que haya muchas chicas así, la verdad. La ex Miss, quien radica actualmente en California, decidió usar sus redes sociales para mostrar su respaldo a Luciana. Siempre tengo que tener cuidado con lo que digo, ¿no? Pero ha sido mi favorita. O sea, Luciana la verdad que ha hecho todo. Es muy natural para ella. Todo lo que está haciendo es muy natural y como en inglés se dice, como, you don't get this every day. ¿Me entiendes? No, no, no pones una chica así todos los días. Entonces, este año está difícil. Mediante una transmisión a través de Instagram, María José Lora le mostró todo su apoyo a la reina de belleza. Además, María José Lora compartió un video que muestra su presentación del traje típico cuando fue su turno de concursar junto con el de Fuster. O sea, tener muchas chicas con la carrera artística formada, claro, ella tiene un carisma, una previsión con las cámaras. O sea, ella es como que, pum, ya. Tú lo sabes hacer. Es algo natural que lo tiene, ¿me entiendes? Por otro lado, Luciana Fuster respondió a las comparaciones con la Miss Gran María José Lora. Yo estoy dando absolutamente todo. María José es un gran referente para absolutamente todas nosotras, no solo para mí. Pero la competencia es personal. Si es que yo tuviera esa corona, que espero tenerla, estaría feliz por todo el trabajo que estoy haciendo, comentó Luciana Fuster. Pero yo no lo veo por el lado de tener presión porque ya hemos ganado una corona. Yo siento que cada una viene a competir con lo que tiene, independientemente del país. Entonces, yo estoy dando absolutamente todo. María José, de todas maneras, es un gran referente para absolutamente todas nosotras, no solo para mí. Pero la competencia acá es personal. Entonces, si es que yo tuviera esa corona, que espero tenerla, sería demasiado feliz por todo el trabajo que estoy poniendo. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.